Bueno, pues el concierto más árabe para 5 guitarras nació el año pasado en un encargo del Festival de Guitarra de Córdoba por su 40 aniversario. Entonces, bueno, en principio era un concierto para guitarra y orquesta que compuse. Y ahí coincidí con el cuarteto de guitarras de Andalucía. Y después del concierto, pues fuimos a cenar, tú sabes, ahí charlas, las cosas como, estuvimos hablando medio en serio, medio en broma. Y bueno, pues qué pasó, pues que al final decidimos que sería muy interesante por la estructura del concierto y por todos los matices que tiene, pues de poder estrenarlo en el Festival de Guitarra de Sevilla. Yo recuerdo haber estado en el estreno cuando se hizo en Córdoba y recuerdo que el concierto, bueno, pues impactó muchísimo, mi público se ha ido muy emocionado. Recuerdo sobre todo ese segundo movimiento muy mínimo. Y claro, tener la oportunidad de interpretarlo ahora en versión de Quinteto con el solista y el compositor, la verdad que está siendo una experiencia increíble. Y el trabajo que ha hecho el maestro Peñizar es muy interesante porque la obra parece nueva, es como un reflejo, como un eco de la versión orquestal. Y creo que el público lo va a disfrutar mucho. Para mí es una experiencia, la verdad, que única, ¿no? En mucho sentido. En sentido, por supuesto, musical. Porque una obra que para nosotros no es nueva, pero es una obra que tiene una calidad y una, yo diría, una profundidad enorme, ¿no? Y que debe, por supuesto, de la influencia propia del maestro Peñizar es, pero es una pasión que nos transmite la música que hace que vivamos de una manera especial el hecho musical y ya estamos deseando de poder salir al escenario mañana y disfrutar de su música. Y está suponiendo una experiencia única, porque es un tipo de música nueva para nosotros y una acta clásica, en la que estamos gestando una barbaridad. Y suponiendo que antes y un después de esta carrera, está siendo la realidad del maestro que nos está llevando a cinco de maravilla. Bueno, pues está siendo una experiencia fantástica. Estamos pasando unas semanas, de verdad, de mucho entusiasmo, de mucha alegría también. El concierto tiene cosas que trabajar, tiene su dificultad, pero es una mezcla fantástica en el que, digamos, estamos en ese terreno en el que como músicos nos entendemos muy bien. Desde el primer momento la sensación de que algo interesante, algo especial estamos haciendo, ¿no? Ese optimismo y esa especie de ilusión por tocar, pues es como una especie de ilusión renovada, ¿no? Esa es un poco la sensación que tenemos. Bueno, pues el encuentro fue en Sevilla, ¿eh? Y bueno, pues ahí estuvimos trabajando y estuvimos contrastando ideas, ¿no? La verdad es que ha sido muy fácil el proceso, ha sido muy, pues muy natural, ¿no? Porque prácticamente hablamos el mismo lenguaje. Bueno, ha habido varios ensayos, es verdad que tuvimos la fortuna de tener la grabación que hizo el propio maestro y eso nos ayudó mucho a la hora de poder trabajar de manera solista. Y ya después tuvimos la fortuna de poder ensayar de manera muy intensa, tuvimos un primer ensayo, que funcionó muy bien. Y ahora ya estamos previamente al festival, hemos tenido ocasión de hacer otro ensayo que, la verdad, ha salido todo muy fluido. Es una sensación de que los cinco comunicamos de una manera, conectamos muy bien y hace que la música pueda funcionar de una manera muy natural. Cuando hay una buena relación personal, cuando existe esa empatía, conectar es mucho más fácil, ¿no? Yo creo que él conoce muy bien la música española, la conoce muy bien de primera mano, la ha analizado, la ha tocado, la ha grabado, la ha estudiado y, digamos, hemos vivido lo mismo que nosotros, hemos hecho, bueno, que todo en su medida, ¿no? Pero hemos trabajado esa música, entonces es como muy fácil, porque hablamos un lenguaje muy parecido, ¿no? Entonces ha sido una experiencia fascinante, con todo su bagaje artístico y compartir esas vivencias y la música, pues, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Sí, bueno, la parte rítmica la hemos trabajado mucho con metrónomo y hemos estado ahí, pues, trabajando muchísimo, sobre todo la precisión, el sentido, el aire, ¿no? Y eso ha sido una basa, un tiempo muy importante, para poder, pues, darle ese carácter al flamencado que tiene, por ejemplo, el primer movimiento, pues, es una bulería lenta, por ejemplo, ¿no? Y el tercer movimiento es un aire de, bueno, que suelea por bulería, yo podría decirlo. Y entonces, claro, son, son, son palos flamencos, ¿no? Bueno, las museas flamencas que, sin ser estrictamente flamencos, pero que sí hay que darle ese aire, ¿no? Y ese aire, pues, lo que hemos trabajado, sobre todo yo, hablando, que vengo de ese mundo, pues, hablando mucho con ellos, y, bueno, pues, pasándonos muy bien, que son todo. Eso ha sido esa buena química la que también nos ha llevado a poder, en general, llegar a un punto común en el cual hemos, todos hemos entendido como eso. Teníamos gente que nos acompañaba con ese carácter. A mí me ayuda muchísimo el hecho de hacer una música que tiene, evidentemente, un fondo de compagas, un fondo de ritmo, un fondo de mantener un tempo. A los clásicos, en general, nos ha ayudado mucho, porque quizás es una carencia que solemos tener, y desde mi punto de vista, personalmente, hablo por mí, y la verdad es que me ayuda muchísimo. O sea, yo, el trabajar con un metrónomo flamenco, como nos enseñó el maestro Cañizaré, ha supuesto un cambio radical a la hora de enfrentarnos al tema fundamental, que es el ritmo, ¿no? Y yo creo que sí, para mí ha sido un gran aprendizaje esencial, ¿no? Estoy muy, muy contento de poder mejorar ese aspecto que creo que me ha venido muy bien. Una de las cosas que más estoy aprendiendo del trabajo de montaje, de impuesta a punto, del concierto mozárrabe, la versión de las cinco guitarras, es la importancia del ritmo, de la precisión. Y es cuando todos juntos vamos en esa rueda rítmica en la que conseguimos tocar como una sola guitarra, es cuando uno empieza a apreciar la riqueza de acentos desplazados de nioria. Y todo eso es gracias un poco a ese espíritu flamenco, donde efectivamente la base es esa corriente, ¿no?, que mantiene viva, ¿no?, la pieza y para nosotros ha sido extraordinario aprender eso. Sí, a ver, muchas veces nosotros tocamos música de lo gráfico, como la turina, la falha, entonces ese tipo de concepción rítmica de la música la tenemos más o menos cerca, pero nunca desde el punto de vista de tocar todas las piezas con ese oso, ¿no?, con esa sensación rítmica de principio a fin, ¿no? Y fue muy simpático porque él nos recomendó utilizar un metrón o un flamenco que tiene como dos ritmos y unos patrones, y entonces, bueno, como niños pequeños que tienen un juguete empezamos a utilizarlo, y nos llamábamos, mandábamos mensajes, y era muy simpático porque nos lo estábamos pasando súper bien, ¿no? Nosotros los guitarristas clásicos tocamos mucha música española en la guitarra, pero esta experiencia de tocar música flamenca junto a un grande de la guitarra flamenca y además su propia música, como es el maestro Cañizares, pues está suponiendo una experiencia única y muy enriquecedora para los cuatro, para los cuatro miembros del Cuarteto de Guitarra de Andalucía. Bueno, pues tanto el Cuarteto de Guitarra de Andalucía como yo pensamos que esta obra es una obra que podemos tocar en muchos sitios, tanto en España como fuera de España, y, bueno, pues pensamos esto porque hemos visto la relación del público y como nosotros lo pasamos tocando esa obra, y creo que, como hemos comentado, pues podemos hacer feliz a mucha gente escuchándolo, y esa es nuestra misión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!